Vas a sentarte cómodamente, espalda recta, vas a poner tus pies, si quieres descalzos, en el piso. Vas a empezar a conectar con tu cuerpo físico, vas a empezar a conectar con tu respiración, vas a sentir como en cae inhalación el aire ingresa a tus pulmones y los expande, vas a llevar ese aire a tu estómago y vas a exhalar. Vas a empezar a hacer tres respiraciones profundas, mientras tu cuerpo empieza a soltar todas las cargas, las preocupaciones, los afanes. La duda, el miedo, todo lo que traes hoy. Vas a empezar a relajar tu cuerpo y vas a sentir como esa energía divina, como ese ser supremo empieza a conectar con Dios, con la divinidad, con ese ser superior. Vas a sentir como de Él se desprende un rayo de luz, y muestran una luz blanca, brillante, potente. Esa luz va a ingresar por tu corona y va a ir descendiendo tranquilamente. Llega a tu mente y va a permitir que tus pensamientos continúen su camino. Va a descender por toda tu cara, va a bajar por la garganta y va a llegar a tu corazón. Siente cómo se ilumina tu corazón y empieza a entregar esas cargas, esos dolores, la rabia, y el miedo que habita en tu corazón. Siente cómo desciende por tu pecho, por tu abdomen. De allí toca tu útero. Si eres mujer, vas a conectar con tu útero. Si eres hombre, quiero que vayas a tu energía divina, a esa energía femenina. Recuerda que no tiene nada que ver con el género, sino con la energía. Vamos a activar esa energía femenina, esa energía de atracción, esa energía amorosa. Y ahora va a descender ese rayo de luz por cada una de tus piernas a los pies. Siente cómo ese rayo de luz se expande fuera de tu cuerpo. Y va a irradiar luz a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo mental y a tu cuerpo espiritual. Y ahora es momento de enviar ese rayo de luz al centro de la tierra. Quedas conectada por tu corona al cielo, por tus pies al centro de la tierra. Tu cuerpo físico está completamente relajado. Y en esta conexión con ese ser supremo, vas a reconocer que no quieres orar por ese hombre, que no quieres orar por tu pareja. Reconoce tu enojo. Reconoce que estás herida. Reconoce que tienes falta de perdón, que estás decepcionada, que tienes resentimiento y que tu corazón se ha empezado a poner duro. Vas a pedir perdón y vas a pedirle que cree en tu corazón, un corazón puro y una actitud nueva hacia esta persona. Pide que tome tus viejos hábitos, esos hábitos emocionales, esas creencias, tu forma de pensar, tus reacciones automáticas, esas suposiciones fuertes que haces, esta postura de autoprotección. Y pídele que te haga paciente, positiva, con gozo, amorosa, gentil. Que desarrolle en ti el dominio propio y que seas una mujer que perdona. Que le permita ver que si esta persona por la que ahora se ha errado, que se lo muestre y que le dé la convicción en su corazón que lo guíe por el camino del arrepentimiento, que lo libere. Que te ayude a no mantenerte alejada de las personas emocionalmente, mental o físicamente por la falta de perdón. Coloca en sus manos las veces que has sido poco amable, que lo has criticado, que has estado enojada, resentida, las veces que le has faltado al respeto. Pídele en este momento que cualquiera de los dos que necesiten pedir perdón, lo entienda, se lo muestre. Y si hay algo que tú estás haciendo para empeorar la relación, para dañar la relación, por malentendidos, por falta de comunicación que tú has creado. O por cualquier comportamiento que tú has tenido, pídele que te permita cambiar. Y en este momento rinde tu corazón, entrega tu corazón a la divinidad. Permite que la divinidad lo limpie, lo sane. Es momento de hacer lo mejor para los dos. Empieza a entregar en este momento que estás rindiendo tu corazón. Uy. Perdón, dice que mi batería se está agotando. Demen un segundo, por favor, porque me va a desconectar. Perdón, dice que mi batería se está rindiendo tu corazón, por favor, porque me va a desconectar. Perdón, dice que mi batería se está rindiendo tu corazón, por favor, porque me va a desconectar. Perdón, dice que mi alma se está rindiendo tu corazón, por favor, porque me va a desconectar. Entrega tu enojo. Entrega esos sentimientos que tienes hacia esta persona. Empieza a pedirle que te dé nuevos sentimientos. que reine el amor que una tu expresión de las palabras a tu corazón que coloque en ti esas palabras que permitan que sane el amor es momento de que se empiece a restaurar el amor que se empiecen a derramar bendiciones sobre tu vida pídele que puedas crear un ambiente apacible ser esa ayuda idónea ser ese apoyo ese refugio ser su defensora ser su amiga pídele que te enseñe a cuidar de ti a sentirte atractiva segura femenina atractiva ser ese imán de atracción que seas una mujer creativa segura de sí misma rica en mente en alma y en espíritu esa mujer de la que tú te sientas orgullosa y los demás seres a tu alrededor sean orgullosos de tenerte al lado suelta entrega todas las expectativas que tienes hacia las otras personas y pide que te permita y pide que te permita aceptar a los otros sin querer cambiar y pide que les muestre si deben cambiar que abra su voluntad y su fortaleza para que empiecen a cambiar pidele a la energía divina que haga de la oración de tu oración el lenguaje del amor que donde ese amor ha muerto cree un nuevo amor entre ustedes que se vuelvan un equipo que trabajen por el bien común por el bien de la relación que abra tu mente para entender sus sueños para ver las cosas las situaciones desde su perspectiva y acompañarlo y crear la estrategia desde esa energía femenina para que lo logre pide a la divinidad hazme una nueva persona hazme una nueva mujer y allí con el corazón rendido dile cámbiame Señor cámbiame divinidad que te permita ver desde hoy las cosas como las ve como las ve desde los ojos del amor siente como al rendir tu corazón empiezas a cambiar empieza a restaurar el amor a llenar de amor eso que se ha dañado eso que está muerto en ti cámbiame Señor vas a inhalar profundo y a exhalar para anclar toda esta oración en tu energía y vas a empezar a sentir nuevamente las partes de tu cuerpo vas a desconectar esa luz de la tierra y vas a sentir como esa luz blanca brillante potente va a empezar a ascender por tu cuerpo va a ir subiendo por tus pies empieza a subir por tus piernas llega a tu cadera el abdomen tu pecho el cuello sale de las manos los brazos y empieza a ascender por tu cara tu cabeza y sale nuevamente por tu corona y regresa a la divinidad donde corresponde donde pertenece vamos a darle las gracias por el inmenso trabajo que realizó en cada una de nosotros ahora gracias 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 porque así es y hecho está cuando esté bien para ti cuando sientas que ya has regresado que sientes todas las partes de tu cuerpo te sientes aquí y ahora en este momento presente frota tus manos y llévala suavemente a tus ojos abre tus ojos quiero que me cuentes cómo te fue qué sentiste qué pasó en esta meditación ¿sí? y llévala y llévala Gracias.